Hace calor, tengo sed, no me dices nada Hace calor, pasa de todo o no pasa nada Hay algo en el aire, pero yo no sé bien qué es Hay algo en tus ojos que me dice que vas a querer Vas a querer decirme que sí, así me gusta a mí Decime que sí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí Hace calor, tengo sed, no me dices nada Hace calor, pasa de todo o no pasa nada Hay algo en el aire, pero yo no sé bien qué es Hay algo en tus ojos que me dicen que vas a querer decirme que sí, así me gusta a mí Decime que sí, así me gusta a mí, así me gusta a mí Decime que sí, así me gusta a mí Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí Decime que sí, así me gusta a mí